Hasta el municipio de Carurú, en el departamento del Baupés, llegó el Ejército Nacional con una jornada de servicios para más de 600 indígenas que viven en este sector del país. Los detalles en el siguiente informe. Willington Uribe, un joven de 19 años que perdió una de sus piernas por picadura de serpiente, fue uno de los beneficiarios de la jornada de servicios que llegó hasta el municipio de Carurú, en el Baupés. Profesionales de la salud revisaron su caso y le entregaron un par de muletas que le ayudarán a moverse con mayor facilidad. La muleta se me había dañado, se le partió una parte de la muleta y pues ya cuando se parte ya no sirve para caminar. Me siento cómodo así, el Ejército colaboró con eso, me la regaló, gracias a eso pues me puedo mover a donde yo quiera. Por vía aérea y fluvial, el Ejército Nacional transportó profesionales en diferentes áreas para atender a la población indígena que vive en esta región del país. Más de 600 personas fueron atendidas. Se les brindó los servicios de medicina general, odontología, bacteriología, servicios jurídicos, también se contó con la presencia de la Registraduría Nacional y la Comisaría de Familia, también contamos con los servicios de peluquería, recreación y deporte para los jóvenes. En un trabajo conjunto entre la gobernación del Baupés y el Ejército Nacional, fue posible transportar desde el municipio de Mitú y por vía fluvial, ayudas para esta comunidad indígena como prendas de vestir, mercados, kits escolares y equipos médicos. Nos sumamos a la actividad desarrollada por el Ejército Nacional para la Garantía de Derechos Humanos acá en el territorio de Carurú, dando alegría, prevención, capacitación a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, padres de familia y la población que nos acompañó en este día de hoy. Para el próximo 20 de mayo se tiene planeada una segunda jornada en la que se ofrecerán los mismos servicios, con la que esperan alcanzar más personas de esta y otras comunidades indígenas del Baupés. El Ejército Nacional aseguró que seguirá haciendo jornadas como esta y que espera y hace un llamado a esas entidades que se quieran sumar para llevar bienestar a cientos de personas. Es la información desde la Orinoquía Colombiana, Santiago Molina, Enlace 13.